Las culturas son la creación, motivación, celebración. Es la suma de todas las formas de danza, de arte, de amor y pensamiento. Muy buenas noches, estimado público. Quien les habla es la estudiante Mariciela Rivas Opaña y Lucía Miguel Lagoz Cuenca. El día de hoy, celebrando el vigésimo tercer aniversario en esta fiesta de detalle, construida con esfuerzo y dedicación, el aula preparatoria 3 representa la danza de caminada de acta magra, lo cual significa un chato intrépido y agarrido de cuello. Esta danza se celebra durante los meses de noviembre y diciembre, con la asociación de celebrarse las fiestas de Navidad. Su departamento es de discurso, distrito de la Opaña y con la comienzo en la parte quina. De esta manera les invito a recibirnos con sus agregados aplausos. Gracias. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Paramos! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Aplausos, Trepa Tres! ¡Aplausos, Trepa Tres! ¡Hoy es la gran presentación! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!